3-0, ya tienes el 3-2. Y esto ya nada más es a un gol, ¿no? Sí, no, no, no. Lo que pudo haber sido tres puntos. Vamos a ver si lo mantiene Mazatlán. Se equivocan aquí en la salida. ¡El disparo! ¡Llega la anotación! ¡Gol! ¡Lourdes Martínez! ¡Manda corazones, saludos y la mejor vibra a todo el estadio y hasta casa! Porque acaba de llevarse el empate para su equipo. Error defensivo de pierna derecha. Vean nada más qué remate increíble, espectacular. Tamara Romero regala ahí un balón que no era necesario dentro del área. 3-3, empata el marcador. Así es la asistencia que le da la misma defensora.